¿Qué es lo que se ha hecho en Vallebrón? Para tener más información acerca de pronóstico en las pacientes con cáncer de mamá. La verdad que cuando tuvimos los resultados del estudio yo pensé en Fero para ver si de alguna manera podíamos conseguir fondos para poder realizar esta aplicación de los móviles. Y bueno, Piro me comentó de vuestra iniciativa, de lo que habíais hecho y creo que es una manera muy bonita y muy eficaz de poder seguir desarrollando trabajos y esfuerzos para la lucha contra el cáncer de mamá. Bueno, la iniciativa surgió por un tema personal. Mi madre había pasado por un proceso cancerígeno el año anterior y en ese momento coincidió justo con la fecha de la Marnatón. Yo no sabía si hacerla, si no hacerla y ella sin dudarlo me dijo vete y hazla. Al cabo de 15 días ella murió. Pero yo me quedé con la idea de que hay que hacer cosas, hay que luchar, hay que vivir, hay que disfrutar de cada minuto. Y sobre todo me quedé como con el gusanillo de poder hacer un homenaje a todas estas personas que luchan cada día contra esta enfermedad. Y el año siguiente en uno de los entrenos nadando con Rosamari y con Mireia los estuvimos comentando qué podríamos hacer, cómo podríamos recordar ese momento. Tenemos también amigas que han pasado y están pasando por ello y decidimos llamar a Piro. Es una organización en la que conocemos a personas y nos gusta mucho el objetivo que tiene. Y unir nuestro reto, nuestra causa a Piro. Desde el primer momento ha sido una satisfacción detrás de otra y cómo se ha implicado todo el mundo, cómo han colaborado, cómo lo han acogido. De hecho nuestro primer reto eran 2.000 euros y se convirtió en 6.500, un euro por metro nadado, 6.500 metros, que distancian Cabo Creus de la playa de Cadaqués. Esto es una aplicación que hemos creado gracias a una donación de la Fundación Piro. Está basada en unos estudios que hemos hecho en el Vallebrón y que han colaborado otros hospitales de España y se basa en analizar las probabilidades que hay en una paciente a la que le quitamos un ganglio centinela que es positivo y lo analizamos por técnicas moleculares, poder determinar qué probabilidades tiene el resto de la axila de tener más ganglios positivos o no. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues esto nos sirve para tener más información acerca de si esa paciente se va a beneficiar de que nosotros le estirpemos el resto de los ganglios o no. Y esto es importante porque hace años se quitaban todos los ganglios, las llamadas disecciones axilares, que provocan un efecto secundario que es el linfedema, que es lo que intentamos reducir al máximo ya que es algo que empeora la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama. Entonces a partir de ahora tenemos otro grupo de pacientes en los cuales el ganglio centinela es positivo y ya no le vaciamos la axila porque ya tenemos estudios que nos dicen que no es beneficioso y ellas van a tener el mismo resultado, le quitemos o no los ganglios. Pero seguimos teniendo otro grupo de pacientes en los cuales sabemos que hay un ganglio positivo pero necesitaríamos tener más información acerca de cómo están el resto de los ganglios para poder determinar si le quitamos los ganglios o no. Para esto sirve la aplicación. En esta aplicación uno introduce una serie de datos una vez analizado el ganglio centinela por técnicas moleculares y podemos determinar esa probabilidad y basado en eso y las características del paciente que es lo que llamaríamos la medicina personalizada determinamos si se beneficia o no de quitarle, hacerle una linfadenectomía axilar. Gracias. Gracias.